El municipal de Pérez Celedón tiene dos grandes proyectos entre manos y que a futuro esperan concretar. Esos fueron algunos de los puntos que expusieron en su rendición de cuentas que realizaron ante la Municipalidad Generaleña. Un aspecto que dejaron claro es lo complicado que se hace mantener las finanzas limpias. Lo primero es que nosotros para mantener sanas nuestras finanzas, lo hacemos de taquillas, lo hacemos de socios, recurrimos al comercio, como les decía, recurrimos a empresarios de todo tipo, con reuniones permanentes, con llamadas telefónicas permanentes a Don Noreng. Un directivo de Pérez Celedón no gana viáticos, no gana nada, ni el combustible para ir a ver los partidos a San José. Esto es a Don Noreng. Y así es como hemos mantenido las finanzas. Nosotros hemos logrado, a través de toda esta historia, mantener las finanzas sanas y nuestra gestión es, nuestro propósito es que sean autosuficientes. También lo caro de mantener una planilla y la conformación para tener un equipo competitivo y que luche por las primeras posiciones en el campeonato. Que un equipo como el Pérez Celedón cuesta mucho dinero y que nosotros tenemos que recurrir, a veces, a no basarnos solamente en jugadores del medio local para mantener una planilla buena. A veces se pretende que nosotros, todos nuestros jugadores sean de aquí y eso no es posible. Jugar en primera división es jugar en grandes ligas y la gente no lo entiende. Y para eso conformamos un equipo, a veces con extranjeros, a veces con jugadores nacionales, pero también proveemos al fútbol nacional de muchos jugadores. El cambio de gramilla y las nuevas instalaciones bajo la gradería de Sol son dos grandes proyectos que tienen entre manos. En el caso de la gramilla cuesta 150 millones de colones y la otra obra supera los 600 millones de colones. Esa gramilla, como les decía hace un rato, hay que cambiarla. Y existen dos opciones, hacerla natural o hacerla artificial. Ya sabemos que las artificiales tienen problemas, entonces pretendemos hacer una gramilla natural en nuestro estadio. La gramilla natural que se construiría en el estadio con base a diseños preaprobados en condiciones climatológicas y de suelo por la SFIA, CFIA cumplen a cabalidad con especificaciones de la FIFA. El tema del convenio del estadio también se comentó por parte de los miembros del Consejo Municipal.